En una maid en Manhattan, algo con lo que Sarah no contaba sucederá. Estoy en Queens, y aquí están Cristóbal y Marisa en plena reconciliación. Una puñalada a los planes de Sarah, porque el encuentro se pondrá candente. ¿Se van a besar? ¿Qué? Hecho que podría traer graves consecuencias. Me dijeron que la podía encontrar aquí.